En Guanajuato, queremos que todas las niñas, niños y adolescentes puedan vivir en familia. Por eso, en el LIMP creamos Alianza Guía, Guanajuato unido por la infancia y la adolescencia. Y Olga nos puede hablar de cómo le ha servido este programa. Así es, pues fíjate, soy mamá de dos adolescentes, pero por diferentes razones mi prima ya no pudo encargarse de mis sobrinos. Gracias al programa Fortalecimiento Familiar, pude reintegrarlos a mi familia y ahora legalmente soy su mamá. ¿Y cómo les ha cambiado la vida? Pues imagínate, antes vivían en una casa hogar, ahora tengo cinco hijos y gracias al programa Fortalecimiento Familiar tenemos muchas herramientas para seguir adelante. De eso se trata Alianza Guía, de unir esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato puedan vivir en familia. Con tu familia estamos, contigo sí, contigo siempre. DIF, familias con grandeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!